... Pues una actividad solidaria, como tantas que hacemos desde el Colegio San Valero, que consiste en realizar una carrera solidaria. El coste de la actividad es un euro por participante y todo ello se recauda para la asociación 1 entre 13.000 que lucha contra la leucemia infantil. Entonces es una manera de concienciar a los alumnos de las realidades que tienen otros niños que no están tan bien como nosotros y también juntándolo con actividad física y trabajo de valores. Participamos alrededor de unos 300 alumnos, que somos los que estamos en Colegio San Valero, más luego las familias, o sea que implicamos a toda la comunidad educativa, desde primero de infantil hasta cuarto de la ESO, que es lo que tenemos en el colegio. Mi tío tiene leucemia crónica y no se puede curar. En principio quería participar, pero es que me duele mucho la garganta y no me siento con ganas para participar y entonces voy a estar en la meta con la cinta. Nosotros tenemos lo que se llama Itaca Escolapios, que organiza muchas actividades de tipo social y de tipo solidario, pero también miramos otras actividades que organizan otras entidades que nos parezcan interesantes. Esta actividad de la vuelta al cole nos pareció importante. Luego también el tema de la leucemia infantil nos parece que es una cosa a la que los niños tienen que estar sensibilizados, no solo por la leucemia, sino por otras enfermedades que sufren otros niños y también muchas veces saber valorar los que tenemos salud o los que tenemos otras cosas. Entonces la actividad nos pareció interesante. Nuestra profesora María Alguezar la ha organizado muy bien y muy interesante. Ha participado todo el colegio. También es una cosa que nos guste que los chavales mayores hagan actividades con los pequeños porque mutuamente se enriquecen y bueno, ha sido un día estupendo y una carrera muy interesante. Bien, porque ha sido una expresión muy divertida. Para recordar a los niños de infantil que tienen la leucemia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!